Se finalizaron los trabajos de la reparación de una fuga en una tubería de 12 pulgadas de la red principal que abastece de agua potable a la ciudad de Zamal. Desde temprana hora los trabajadores de la Dirección de Agua Potable Municipal se dieron cita en la calle 31 por 46 y 50 de esta ciudad para comenzar con estas labores pero no sabían que se encontrarían con algunos inconvenientes durante estas reparaciones las cuales fueron sorteando gracias a la experiencia que dan los años de trabajo. Gracias al compromiso de estas personas se tomó el acuerdo de no cerrar la excavación para tener la seguridad de que la fuga había sido eliminada por completo. Se percataron de una pequeña fuga lo que significaba que los empaques habían cedido la presión del agua y fue hasta el día de ayer que se cambiaron esos empaques lo que resultó todo un éxito. El Edil Fermín Sosa Lugo estuvo informando en todo momento del avance de los trabajos mediante transmisiones en vivo a través de su cuenta de Facebook. De estas labores lo que los ciudadanos en su mayoría agradecieron que estas personas incluso dejaran sus hogares para que se pudiera contar con este vital líquido. Con información de David Matías para Eclipse Televisión Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos